Ya está hirviendo ya, de aquí vamos a sacar los vegetales, vamos a sacar los palos y vamos a sacar hasta las 2 de la tarde. Después empezamos a hacerle refinar desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde ya está listo, ya está refinado ya, ahí se termina de hacerle hervir. O sea que empezó desde las 9 o las 10 por ahí, ¿no? Desde las 10 quizás, no sé. Son como 5 horas de que está hirviendo, ¿no? Hirviendo. A las 10 de la tarde ya está listo, ya está listo. Y maestro, ¿se está refinando la preparación ahora? Sí, está preparándose ya. El vegetal está ya refinándose. Ya, hasta que quede solamente una pequeña cantidad nomás. Sí. En una pequeña cantidad vamos a refinar. Y el afecho, los palos ya están afuera, ¿no? Ya están ya, afuera. Y ya están, ya está cerrido ya. Abuelito y grito, pa' llamu na ma, llamu na ma, quebra la huma, huma, amanta, mara, pa' y ca, llamu na ma, llamu na ma, eee. Abuelito y grito, pa' llamu na ma, llamu na ma, y llamu na ma, eee. Y ya está cerrido ya. Elena se le da paraissimo, a llamu na ma, quebra la huma, y ya están her中 화�ilúsica, la huma, huma, bermu na ma, y llevara el齞 memories. Y ya está cerrada. ¡D artificialmente levantar en la mitad! La toma cotidiana de brebaje impone una estricta dieta alimenticia compuesta únicamente de plátano verde. Y también de carne de gallina común, asada, sin sal ni otro condimento. La familia de Don Guillermo mantiene su dieta normal, pero la consume aparte. Este hueso es lo que estamos poniendo en el hueco para que no le come el perro, ni la gallina, ni el chancho, para que no le mastiquen. Eso se cuida el dietador. ¿Y eso se puede botar al río? No se puede botar al río. ¿Por qué, Don? Y eso, eso le tiene al espíritu, le lleva el agua. ¿Usted tiene alguna experiencia en eso? Sí, yo tengo mucha experiencia, porque lo he botado una vez en el agua. Ocho días. Y daba, he botado en el agua. Y así que el espíritu se iba a parar a tu posa. Lo que iba a llevar. Lo que ha llevado. Yo le he hecho, tomando nuevamente, le he hecho traer en ocho días a mi espíritu, a mi alma. Eso se cuida cuando uno se bota en el agua. Las eliminaciones de los dietadores, los que botan ellos cuando vomitan o su deposición, ¿también es igual? Igual es esto. Eso se bota en una sola parte en el hueco. En el hueco se bota. Todos los dietadores deben botar en el hueco. Así se, así se, se dieta buena. En cualquier parte le botan la hueca y le pisotean el otro, no vale nada. Así que el virote, como dicen, se traduce en el cuerpo. Esas cositas se cubran. Los viejos santaños aquí nos han conversado también. 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 Gracias.